El Evangelio del Reino Entonces dijo Jesús a sus discípulos, a la verdad la mía es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mía, que envíe obreros a su mía. Muy buenos días mis queridos hermanos, Dios me los bendiga esta mañana. Quiero darles un saludo de parte de mi iglesia el buen pastor y del ministerio el nazareno. Y quiero exhortarlos a que sigamos adelante. Quiero dar gracias al varón Alí, a mi hermano Fran Cerrato, que Dios me lo bendiga, su bella esposa. Gracias a todos los que están ahí presentes para llevar a cabo esta misión. Como ustedes saben, el ministerio Renacer es un ministerio que está surgiendo por un mandato de Dios que puso en mi corazón a través de Fran Cerrato. Le dábamos de comer a los hambrientos ahí en Pancasán y de ahí vino la idea de levantar este centro. Que por la gloria y la misericordia de Dios pues ya está construido. Hoy lo que necesitamos es el apoyo de todos ustedes para que esta obra continúe. Hay muchos muchachos ahí que necesitan de nuestra ayuda y aquí estamos nosotros para ayudarlos. Quiero dar las gracias a todos. Quiero darles una bendición especial de parte del Señor esta mañana. Y que sigan adelante. La obra empieza y tenemos que seguir. Estamos todavía dolidos sintiendo la ausencia de nuestro Pastor Calixto, que fue uno de los que diseñó y nos ayudó a levantar este centro. Pero sabemos que de lo alto, de los cielos, al lado de nuestro Padre Celestial, Él se está gozando porque estamos siguiendo su legado. Dios bendiga a su familia del Pastor y quiero pedirle oración por la familia de Él. Las veces que sea necesario que a ustedes les venga a la mente. Porque ese varón es un ejemplo a seguir. Les damos las gracias desde aquí, desde Miami. Y que Dios me lo bendiga. Y vamos para adelante. Porque nuestro Pastor decía siempre. Te prometemos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y Amén y Amén. Amén.